Con carnitas y palabras se enamoran por la mujer Y ya cuando se ven perdidas, nos echan a la población Y mañana me dio una carta, tratando de olvidar Ahora si mi gente, como dice, como dice ¿Quién pensaba esa criatura que yo ya me había robado? ¿Quién pensaba esa criatura que yo ya me había robado? Mejor citas he tenido y les he pagado más Mejor citas he tenido y les he pagado más A ver ahora si todos los hombres como cantan, a ver Cuanto y más esa chaparra que hoy empiezo a enamorar ¿Cómo dice? Cuanto y más esa chaparra que hoy empiezo a enamorar Ay chaparrita, yo estaba enamorado de ti mi amor ¡Ven a la pali! Por ahí la despedida, ahí se las venido a dejar La que no me quiera ver, tampoco es la eternidad ¡Ven a la pali! 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 ¡Ven a la pali!